¿Qué es el trabajo con los jóvenes sobre la creación del arte y la cultura? Como por ejemplo la sinfónica, es decir, logramos dejar unas cosas muy importantes. Y otra cosa es la unidad de toda la comunidad. Todos los entes del municipio logramos que se unieran en pro de actividades en favor de la juventud, de la mujer, de los ancianos y de toda la población del municipio.